¿Qué es la cooperación para el desarrollo desde 2014? Me dedico a la cooperación para el desarrollo desde 2014 porque considero que cooperar es una de las herramientas que tenemos a nuestro alcance para eliminar todas aquellas inequidades que nos distancian a unos de otros. Como hemos podido ver durante los últimos meses, la alerta sanitaria que hemos tenido a raíz de la COVID-19 no ha hecho nada fácil esta labor. Por eso, hoy más que nunca, cooperar es la solución. Soy Priscila Yaxa y colaboro en proyectos de cultura y desarrollo en el Centro Cultural de España de Malabu, Guinea Ecuatorial.